Buenos días mi gente, feliz domingo para todos, 30 de abril, ya estamos finalizando el cuarto mes del año. Parece mentira, pero se fue rapidito. Bueno, hoy la iglesia católica con mucho respeto nos comparte un evangelio que es muy nutritivo, muy rico, muy todo. Y es el buen pastor. Como buen pastor, Cristo pone varios ejemplos, pero te voy a rescatar dos, dos que son muy importantes. En primer lugar, Cristo dice que el pastor guía a sus ovejas y por donde vas pasa el pastor, pasa la joven, pasa por ahí va. ¿Quién es el pastor de tu vida? Ojo, me llama la atención de que en este evangelio Cristo no dice las ovejas bonitas, o las ovejas perfectas, o las ovejas solo de color blanco, o las ovejas que son derechas. No, Cristo dice las ovejas. Ten cuidado con esto. Por lo tanto, Cristo llama a las ovejas como venga, pero que las ovejas siguen al pastor. Yo quiero ser una oveja de ese rebaño, guiado por ese pastor. Y el segundo detalle que te digo que es muy importante, él es una parte donde él dice, yo soy la puerta por donde han de entrar las ovejas. Es decir, si las ovejas entran por la puerta que guía el pastor, él es la puerta, él es el pastor. Entonces, todo aquel que sigue su mandamiento, que sigue su vida, pues va a cruzar eso. Más allá del tema espiritual, que ya es bastante, hay que verlo desde el punto de vista lógico también. Es decir, ¿quién es tu guía? Lo que tú decides, o que las ovejas deciden, se guía al pastor. ¿Quién es el pastor de tu vida en esta vida? Si tú pones de pastor o de guía en tu vida algo malo, pues vas a entrar por una puerta mala. Pero si tú pones de pastor de tu vida algo bueno, entonces vas a seguir cosas buenas y van a pasar cosas buenas en tu vida. Eso es el buen pastor. El buen pastor es aquel que te aporta a tu vida. Cristo vino a aportarle a tu vida. El buen pastor es aquel, aquella persona que te muestra también con ejemplo lo que puedes seguir en la vida. Ojo, las ovejas no son perfectas. Habían ovejas flaquitas, ovejas gordas, ovejas peladas, ovejas sin pez. Es decir, pero eran ovejas, y Cristo las llamó a todas. Lo que quiere decir que todos, todos tenemos la oportunidad, todos tenemos la oportunidad de seguir a un buen pastor. Y eso, eso es muy bueno en esta vida. Ya tú sabes mi gente, gracias por compartir el video, por darle like, suscríbete aquí, y llévate. De verdad que sí. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. ¡Feliz domingo y a tus padres! ¡Ale, mi compadre!